Hay que pensar en lo que viene y sacar fuerza de donde sea para que lo que venga. ¿Hay una explicación para la verdad de todo? No sé, yo, el fútbol es el biófilo. No sé, ellos jugaron mejor que nosotros. Los mismas estaban en turno del partido por ahí, aprovecharon las que tuvieran. Las que tuvimos nosotros, las que tuvimos que aprovechar. Así que, bueno, ya está, es un partido del fútbol y hay que salir de esta situación a otro. ¿Has sido mucha diferencia? ¿Has sido la palabra de Marcelo Marraín? No sé si hay tanta diferencia, pero nosotros también tratamos de jugar. Pero a ellos aprovecharon las que tuvieron y nosotros a las que tuvimos nosotros. Tratamos incluso de jugada que abajo al arco no entraron. Y bueno, ahí estuvo, el otro día entrábamos y no entraron. Hay que seguir trabajando con lo que viene.